Amigas y amigos de todo el país, tenemos un distinguido invitado con nosotros, el licenciado Armando Guerra, es el subdirector general de la Lotería Nacional de Beneficencia. Esta institución histórica que de pronto sirve también como respuesta a muchas soluciones de aquellas personas que buscan poder un poquito de suerte. ¿En qué punto está consolidada la imagen de la Lotería, las iniciativas que se llevan a cabo para dinamizar su labor y aquellas cosas que son temas que a la gente le interesa conocer? Bienvenido, licenciado Guerra, sus primeros comentarios. Como no, ante todo, muy buenos días a tu teleaudiencia. Para nosotros es de gran placer poder notificar a los millones de compradores que tenemos a nivel de todo el país de lo que son los sorteos que llevamos a cabo todos los miércoles y domingos. En primer instante, pues, la Lotería se compone de tres pilares, que son los compradores, los billeteros y la institución como tal. De tal manera que la actual administración está implementando una serie de cosas. En principio, ya estamos terminando un proyecto de ley donde al billetero se le va a aumentar dos centavos directamente, lo que significaría ingresarle más dinero en su bolsillo. Esto va unado a que aquellos billeteros que tenían libretas de 200, 250, 300 balbúas, se las hemos ido equiparando a 500 balbúas de tal manera que eso también es más ingresos. A nivel de donaciones, pues, también se está apoyando con becas a los ídolos billeteros, donaciones de diferentes tipos también. Y esta administración se ha mantenido de puertas abiertas de cara a conversar. Hemos hecho anteriormente operativos donde se han detectado libretas o billeteros que han estado vendiendo con la venta acondicionada. Esta administración, que no está contra el billetero, sino que quiere ver cómo eliminamos o por lo menos mitigamos un poco esta situación que viene de décadas, que no es de ahora pronto. Hemos conversado con ellos, nos hemos reunido, y se le ha dado la oportunidad, se le regresa la libreta. Cuando la ley dice que es eliminación directa, ni siquiera dice sanciones, es eliminación. Pero nuestro director, pues, en aras de buscar mecanismos de que se pueda controlar eso, le ha dicho, bueno, te devolvemos la libreta, no sigas vendiendo acondicionado, pues, y te damos la oportunidad. ¿Qué ha sucedido? En los siguientes operativos, nuevamente hemos captado a las mismas personas. Y un elemento importante, licenciado Guerra, las quejas están allí, se llega a una situación inaudita, inclusive de alterar el precio de la fracción del chance y del billete. Se da, según se asegura, en áreas de las afueras, en el interior, en puntos equidistantes. Por ejemplo, la fracción del billete que vale un balboa, personas cuestionan que dicen que se la quieren vender en 1.25 y hasta 1.50 a algunos vendedores. Y en el chance, igualmente, como usted dice, la venta acondicionada, que no es más que el guantú y todo lo demás. Entonces, en ese punto, además, le agrego, porque sé que hay muchas iniciativas de la administración para mejorar la imagen de la institución que fluye a través de los billeteros, ante la prioridad de que el comprador se sienta estimulado con por lo menos un trato respetuoso. Se habla de un trato hostil también de algunas de las personas que venden chances y billetes hacia el que los compra. Casualmente, por la labor que los periodistas llevan en este país, han captado el clamor de la población. Nosotros también lo hemos hecho a través de nuestras agencias. Y esta administración ha implementado algunos operativos de cara a sancionar a billeteros que estén en esta práctica. Pero tenemos también situaciones. A veces el billetero, porque no son todos los billeteros. Nosotros tenemos el proyecto Esquina de la Suerte, donde los billeteros venden al precio correcto y ha tenido un éxito excelente. Y la gente llega y compra en las condiciones reales que son y al precio que estipula la ley, que no fue traído de esta administración, sino que está establecido por ley. De tal manera que algunos billeteros llegan personas, le compran billetes y chances, y se van a lugares lejanos y entonces alteran el precio. Pero para eso ya esta administración tiene un proyecto. Es que vamos en julio, todos nuestros billeteros van a estar identificados con un carnet. De tal manera que si tú llegas al tablero de un billetero, ves el carnet, vas a saber su nombre y el número de la libreta. Si él te trata de vender condicionado, tú tienes los datos para entonces acercarse a cualquiera de nuestras 23 agencias o llamar al 311 y presentar tu inquietud. Entonces, esto es parte del proyecto y con esto también defendemos al billetero, porque si en un momento nosotros o la Policía Nacional o alguien capta a una persona vendiendo sin el carnet, esa persona está siendo un vendedor ilegal, porque no es parte de la institución, no está autorizado por la institución a poder vender los billetes y mucho menos alterar el precio. Ese elemento es importante, licenciado Guerra, porque le da la seriedad con que deben revestirse los vendedores. En términos generales, somos solidarios con todos ellos. Yo, por ejemplo, la fórmula de solución para cuando adquiero es que ya tengo, sobre todo señoras a las que yo me acerco, muy corteses extraordinarias, le dan ganas a uno de regresar, y a veces con una manera muy sutil te dicen ¿puedes ayudarme con los de arriba? Entonces uno con el mayor de los gustos lo hace. A veces el cuestionamiento es lo que decía, ¿no? Que hay una actitud en cuanto al trato que deja mucho que decir y desear. En ese punto se está contemplando que pronto eventualmente al año se den seminario a los vendedores de chances y billetes para que puedan enriquecer sus ventas sabiendo ganar la simpatía del comprador. Casualmente esta administración desde el inicio, pues aparte de todas estas medidas, también hemos tenido reuniones con ellos y estamos implementando próximamente. Nosotros vamos a tener aquí una convención muy grande de loterías de Estado del mundo donde vamos a invitar billeteros que van a participar, donde van a ver las últimas innovaciones del juego en otros países que están mucho más avanzados que nosotros. Y ahí también se va a hablar del trato que debe tener la persona que vende al comprador que es el sustento de la institución y del billetero. Claro, se incrementan las ventas al licenciado y también se consolidan los fondos para las respuestas de tipo social que da la lotería, ¿no? A personas benesterosas. Es que el pueblo panameño sabe, y lo veo, que cada sorteo, la lotería dona alrededor de 4 millones de dólares en miles de cosas. En esta semana que viene vamos a entregar una gran cantidad de subsidios a fundaciones en todo el país de cara a esas personas que atienden a los ancianos, a los niños, a tantas necesidades que hay en este país. Pues a esas personas, a esas fundaciones, la lotería le dona dinero mensualmente y por los años, aparte de todas las otras donaciones, operaciones, lentes, sillas de ruedas y una gran cantidad de artículos que la gente conoce. Claro, licenciado, el año va transcurriendo, la lotería también es protagonista no solamente en el hecho de la venta de chances y billetes que tiene un respaldo extraordinario independientemente de las eventualidades que puedan darse, pero además de ello participa de eventos para la juventud, para la familia. ¿Qué está en perspectiva en lo que resta del año en cuanto a esas actividades que se llevan, por ejemplo, en la plaza Víctor Julio Gutiérrez? Pues definitivamente siempre en la plaza Víctor Julio Gutiérrez que te adelanto y es algo innovador nuestro director, un programa que tenemos ya remozar la plaza Víctor Julio Gutiérrez que data de muchos años porque cuando ponemos nuestros televisores pues vemos una plaza bastante destruida, pues viene un proyecto en este año ya de remozarla y hacerla moderna, que sea visualmente llamativa y que tenga todas las condiciones para que nuestros periodistas, las personas que van puedan estar en una plaza. Aparte de eso, próximamente tenemos el desfile de bandas que hacemos para los jóvenes, incentivar los colegios, tenemos muchas otras actividades para jóvenes y también actividades para adultos. La lotería realmente está inmersa en todos los proyectos que son de orden social y de beneficencia, la lotería siempre está apoyando y participando. Algo que gusta mucho, licenciado Guerra, a propósito de la lotería y su protagonismo en diferentes escenarios, el enriquecer el acervo cultural con la famosa revista Lotería en donde se convocan a grandes escritores. En ese punto, ¿cómo anda esa evolución de la revista Lotería que tiene muchos seguidores? Sí, la revista Lotería se sigue emitiendo en la lotería y recibimos muchas personas que van inclusive directamente a nuestro despacho a que se les integre para recibir la revista cada vez que sale un nuevo ejemplar. Así que se sigue emitiendo con mejores publicaciones y la lotería, eso es parte ya de lo que es la institucionalidad de la lotería, su revista lotería, que es muy conocida en el país. Yo la disfruto mucho, refrescar eventos históricos de trascendencia y también ayuda mucho a los estudiantes. Para concluir, señor subdirector de la Lotería Nacional, don Armando Guerra, algo más que hay que compartir con los televidentes y radioescuchas. Bueno, también invitar a nuestros compradores que en la medida que se acerquen a nuestros billeteros, no compren billetes condicionados, porque eso es como apoyar lo que se está haciendo. Apóyennos en que vayamos eliminando este sentido. Invitar a nuestros billeteros que esta institución y esta administración dirigida por el director Efraín Medina, de brazos abiertos, estamos dispuestos a dialogar, a conversar y juntos a buscar medidas en aras de estas prácticas que son muy antiquísimas y les eliminando en beneficio de la institución, de ellos mismos y de nuestros compradores que son los más afectados. Claro, ojalá acepten esta exhortación muy oportuna que usted hace. Ha sido licenciado Armando Guerra, subdirector nacional de la Lotería Nacional de Beneficencia, destacando muy puntualmente cosas inherentes a esa gran institución. Gracias por acompañarnos.